¿Qué pensáis del feminismo actual? Bueno, pues yo pienso que estoy muy contento con el gobierno este progresista que hay, básicamente porque hace unos años no podíamos ir así por la calle, ni subir fotos a Instagram, y mira, yo ahora me estoy dejando un pelo aquí, aquí también, aquí en el pecho, ya no tengo casi ni tetas, tengo solo pelo en el pecho, luego aquí debajo de la mascarilla me la quito un momento, que no tengo el COVID, tranquilo, mucha maldad sí tengo, pero el COVID no, tengo también aquí, me estoy dejando pelo en la barba también, porque esto ya es la moda del feminismo, y yo estoy muy contento, y lo reivindico en mis redes sociales, y estoy súper feliz la verdad, viva el feminismo. Bueno carayos, del feminismo moderno, bueno, yo no estoy muy contento tampoco, porque, bueno, contento sí porque mi novia está contenta, pero mi novia cada vez parece un hombre lobo, y yo ya es que me da miedo, porque a veces me acuesto en la cama y no sé si es el labrador o el pastor alemán que tengo, o es mi novia, porque cada vez tiene más pelo, pero bueno, hay que respetarla para no escucharla, y viva el feminismo, siempre carayos. ¡Viva el parco! ¡Viva el parco! No me vaya a morder, ¿eh? Vale. Pues ya, esto, gentezuela, pues pensar, pues si yo no he pensado nunca, me voy a poner a pensar ahora, con 44 años, y sin haber trabajado nunca, yo no pienso, yo, pues bueno, respeto a todo el mundo, mi mejor amiga Lamiare se está transformando en un hombre lobo, y ya está, pero pensar, yo no estoy para pensar ahora, no, es que no he pensado nunca, no voy a pensar ahora, claro. Usted es de pocas palabras, ¿no? Por lo que parece, vale. Bueno, pues vamos rápido. ¿Y qué piensas de la justicia, actualmente en España? Bueno, la justicia está muy mal, la justicia está muy mal, porque yo ya he presentado 334 recursos a la denuncia que me puso Dalas, y parece que va a ganar él, me va a dejar tiritando, voy a tener que empezar a subir muchos vídeos de cocina y de todo, porque me va a dejar listo, y voy a perder todos los ahorros, fatal, la justicia fatal. ¿Qué piensa usted de la justicia, ya que usted y su hija estáis en un proceso? ¡Viva el parco! ¡Viva el parco! No va a decir nada más, ¿no? ¡Viva el parco! Vale. ¡Viva el parco! No, no, mientras usted no me muerda, a mí me da igual. Yo, vale. ¡Viva el parco! ¡Viva el parco! Bueno, la justicia, gente suela, pues bien, yo hombre, lenta, lenta, porque no sé si te acuerdas tú, que el año pasado, el señor Javi Oliveira hizo como 150 vídeos diciéndome que me había denunciado, y yo estoy en mi casa haciendo Twitch y directos y con mis espectadores, y a mí no me ha llegado todavía nada. O sea, yo diría que la justicia es lenta. Si tuviera que definirla, diría lenta. Porque ya te digo, se tiró en Juno diciendo que me había denunciado 50 vídeos y a mí no me ha llegado nada todavía. Bueno, pues la justicia, pues ahí va, lenta, pero segura. Llevo ya tres años con el juicio de mi exnovio, esperando que se resuelva todo ya y gane yo. Ahora hemos contratado un grupo de chicas que tienen 10-12 años, de Albania, les hemos dado un bocadillo de chopper, me la he llevado a la discoteca, y le estamos diciendo lo que tienen que decir ahora para el juicio del año que viene. Claro, está muy contento, la verdad. La verdad que las chicas están aprendiendo, tienen que decir solo dos frases. Quedé con Dalas y Dalas me mandaba fotos, y ya está. Y la verdad que bastante bien. Bueno, pero bien, con la justicia, bien. Resúmeme en una frase los canales de salseo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera con su conciencia, yo tengo la conciencia tranquila, empecé enseñando la polla por internet, y yo buscando en la basura de los demás. Cada uno que haga lo que quiera. A mí, sinceramente, me dan asco. Pero bueno, yo empecé enseñando la polla, tampoco puedo dar mucho ejemplo, ¿no?, de nada. Bueno, gentezuela, yo los canales de salseo, gentezuela, yo lo definiría, pues, asco, y a la vez añoranza. Y te voy a explicar por qué, espera. Me dan asco, pero a la vez lo he hecho de menos. ¿Por qué? Porque en el momento cuando todo el mundo se tiró encima mío, todos los canales de salseo, fue el momento más álgido y donde tuve más presencia en el mundo de YouTube. Porque tú piensa que yo llevo ahora 12 años en YouTube, y tengo 1.100 suscriptores, y ese verano lo sufrí, porque lo sufrí, pero lo viví muy bien porque, joder, me hice famoso. Fueron 6 o 7 meses que fui famoso, lo que yo llevo buscando hace 12 años. Entonces, por una parte triste, porque se dijeron muchas injurias, pero por otra parte muy contento, porque era famoso, o sea, todo el mundo me imitaba, había un YouTuber que me imitaba y todo, el Javi no podía vivir sin mí, el Superman o otro, el Nauter, o sea, era increíble, todo el mundo hablaba de mí. Entonces lo he hecho de menos. De hecho, ahora mismo estoy buscando trabajo, porque desde que no hablan conmigo, pues, no tengo repercusión y estoy en Twitch, que tengo un espectador solo, que es mi primo, y necesito, pues, necesito tener ingresos, ya que mi mujer me lleva alimentando 14 años, ¿sabes? Entonces, yo espero que vuelvan a hablar de mí otra vez. En una frase no podría. Repugnancia, asquerosidad, bueno, lo peor, son lo peor que hay en YouTube. O sea, viven de la carroña, porque no tienen talento ningún, son asquerosos. No como el talento que tengo yo como actriz, claro. Bueno, a ti te vino bien que tuviste tu minuto de vida. ¡Viva el feminismo! Forzas, una preguntita, que estoy entrevistando a Aliades, porfa, una preguntita. No, no, ahora no puedo, que me he dejado una pizza en el horno y no vaya a ser que se queme otra vez. Ahora no, ahora no quiero entrevistar.